Sucedió dos veces en China y ahora en México, un menor de edad sufrió la amputación de una pierna al quedar atrapado en las escaleras eléctricas en el Estado de México, en Ecatepec, en el centro Plaza Aragón. De acuerdo con la declaración de testigos, la noche del viernes, en el interior, cuando la pierna del menor se atoró en escaleras eléctricas, llegaron para auxiliarlo y evitar más daños. Incluso hubo quien grabó el percance, pero fueron abordados por personal de seguridad privada que les quitaron los celulares y borraron las imágenes. Aquí sí es un atentado grave contra la bandera esa de la libertad de expresión. Los rescatistas trasladaron al menor a un hospital, Magdalena de las Salinas del Seguro. Es un niño de 13 años que sufrió la amputación total de la pierna izquierda. Llevaba las agujetas de su tenis desatadas, como muchos chavos y chavas acostumbran. Sí, eso es muy arriesgado, porque además son resistentísimas. Pero además eso lo comentamos aquí la semana pasada, el riesgo de las agujetas desabrochadas. Pues ya pasó. No tiene nada que ver. No podría ir descalzo. Bueno, como fuera, y es defecto de la escalera. Le faltan dientes que discrimina, que no entre nada, que no agarre nada. Esa es otra cosa. Además, la particularidad que tienen estas escaleras es que son muy largas. Yo me he subido a estas, precisamente de esta plaza, y te daba toques. O sea, si tú tocabas el pasamanos, digamos que tienen ahí, que se supone que es de plástico y no conduce la electricidad, te daba toques. Tenían una falta de mantenimiento siempre en esta plaza, en las escaleras eléctricas. Hay un sistema que no tiene escala, sino que son planas. Por cierto, la primera vez que te subes, como que te descontrolas, ¿no? No tienen escalones, sino que es nada más una barra, una banda, pareja. Sí. Pareja. Entonces, ahí puedes irme. La primera vez, como que lo recientes. Parece que estás en la casa del tío Chueco. Sí, yo creo que habrá que cambiar todas por este sistema que es menos peligroso. Que se lo ves más en el súper. Sí. Por el carrito, obviamente no puedes utilizar la escalera eléctrica. Utilizas la banda y tiene hule o alguna circunstancia que hace que las llantas se frenen. Se frenen, se atoren de alguna manera en las hendiduras de esa banda. Es que estas escaleras son así. Son en zig-zag y son un grupo como de tres escaleras. Ah, ¿sí? Y son de estas, se me hace muy extraño como haya sido, pero... Son rampas, son rampas, no son escaleras. Estas de Aragón. Estas de Plaza Aragón. Son las que tienen hendiduras y en una hendidura sí puede caber una agujeta. O sea, sí es posible que quepa una agujeta. Porque son, tiene líneas, por decir, tiene surquitos, por decirlo de algún modo. Pero para eso tiene un peine. Una de las primeras que hubo fue en el Palacio de Hierro del Centro. Pero desde los años 30 instalaron las primeras y eran de madera. La primera fue en el Palacio de Hierro de Durango, en México. No, no, en el centro sí había, no se subía unos cinco pisos. El torero fue después, digo, el centro fue un poquito después. No, si eran de madera. De madera, pero no resisten. No, sí, si eran de madera. Si eran de madera. Eran de madera. Sí, madera. Eran las, digamos, las ranuras y las viguitas eran de madera. Y llegaban hasta el quinto piso. Pero la escalera eléctrica, como la conocemos ahora. Como tal. Como tal. Fue en Liverpool. Que estaba enfrente. Que estaba enfrente. Como quieras, falta de mantenimiento. Sí. El video de la mujer, por ejemplo, que muere en la escalera, es espeluznante. ¿En China? Sí, yo no lo pude ver a la hora que... Que iba con un bebé. O sea, si corro de la pantalla. Pero eso es exactamente... Yo no me explico el de ayer cómo fue, porque en el de China se ve claramente que se abre un hueco. O sea, se abre la tapa. Entonces, evidentemente, se cayó. Se fue al foso. Porque yo no me imaginaba cómo podía, de repente, jalarte la escalera, si te agarró del pantalón o de la agujeta, e irse metiendo la pierna. Porque es... O sea, no hay manera de que entre. En el de China era evidente el asunto de cómo la mujer se le abre prácticamente el infierno enfrente y logra aventar a su hijo. Y se ve cómo se traga el cuerpo, el agujero. Sí. Pero aquí yo no... Y ahora menos que cuando hicieron este atentado a la libertad de expresión de borrar las imágenes de la gente que estaba ahí, pues difícilmente vamos a saber cómo fue que ocurrió. Pero evidentemente tiene que ser falta de mantenimiento. Porque además es muy curioso que nos haya tocado tres casos en las últimas dos semanas. Y uno en México. Y no se había dado con esa frecuencia. No. No, quiere decir que algo está fallando en el mantenimiento, en la seguridad. O ya las están poniendo así como ponen cualquier cosa sin ningún cuidado. Siempre ha sido, ¿eh? Y ese peligro siempre ha habido. Es el vehículo mecánico que más gente mueve en el mundo. Y siempre ha tenido ese peligro. Aún hasta el mito de que las crocs se atoraban en la escalera eléctrica y que podía... Había fotos de crocs destrozadas y gente que había perdido un pie por usarlas en ese tipo de escaleras. Allá está una película donde... Ratas de Centro Comercial. Es una película muy famosa en Estados Unidos. Y donde un joven le dice a una señora que trae a un niño, ojalá se muera y brote la sangre y no sé qué. Y le dice el compañero, ¿por qué le dices tan feo? Dice, no, no se lo digo para que se muera. Se lo digo para que tome conciencia de lo que le puede pasar. Porque era muy común que los niños cayeran de manos en las escaleras y se las destrozaran. Niños chiquitos, por eso hay que llevarlos agarrados de la mano. Porque la mano o el dedo muy chiquito se atora, por más que quiera. Me quedé pensando, creo que sí supera la cantidad de gente que transporta, más que los elevadores. ¿Te acuerdas que el elevador era también un índice de movilidad muy abundante? ¿Se acuerdan del elevador del centro comercial de aquí del centro, del Zócalo? Era como una jaula de bronce muy decorada y se veía abiertamente todo el centro según iba uno subiendo. Tenía además un tragaluz multicolor. ¿De dónde? El del centro comercial, aquí en la esquina de 16 de septiembre, ahí Zócalo. Claro, es el hotel de la Ciudad de México. El hotel de la Ciudad de México, ¿no? Era el tipo europeo, que tiene un vitral adentro. Sí, sí, sí. Pero no da la calle. ¿Cómo que da la calle? No dijo que da la calle. ¿Quién dijo que da la calle? Ay, yo te entendí eso. No, pero todavía está ese elevador y todavía funciona. Sí. Sí, pero es el que más gente mueve. Rampas hablando de todo tipo. Planas, inclinadas. Después llegaron aquellos como cápsulas de cristal, aunque es plástico, ¿no? Los elevadores de vista panorámica. Sí, en donde la gente incluso también, la primera vez que se sube uno, se siente extraño, como si te levantara un helicóptero. Pues a ver si se puede exigir una revisión total de todo ese sistema en México después del hecho ocurrido este fin de semana en Ecatepec. De los hechos, porque el que hayan borrado el video es un atentado grave a la integridad de la gente, a su propiedad, a la libertad de expresión. Son varios los factores. Ahí sí había que hablar de la libertad de expresión, no como hace días que hablaron de ese tema. Víctor Camacho Rosales, de 60 años, nos llama del Centro Histórico. Están diciendo que hubo escaleras eléctricas de madera en el centro, en Palacio de Hierro. Y eso es mentira. Nunca hubo escaleras de madera. Y no son cinco pisos, siempre han sido tres. Sí, yo me subí en esas escaleras de madera, tanto ahí como en el puerto de Liverpool que estaba frente. ¿No estarían pintadas? No, el de Liverpool sí fueron metálicas. Y fueron las primeras eléctricas que hubo. Eso lo tiene hasta en su historia el puerto de Liverpool. Pero el Palacio de Hierro yo trabajé ahí en el 67 y tenía un tramo que eran los escalones, que ahora son metálicos, eran de madera. Era en un piso nada más.